¿Qué harán, querida, conmigo, conmigo, que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán, querida, conmigo, que harán, me escribirán postales, don Juan Escan? Donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán, querida, conmigo, que harán, serán capaces de leer mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán, querida, conmigo, que harán, me escribirán, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver Poeta enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantó? ¿A quién le pedirán que condene tanta libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? Muy bien Muchas gracias Gracias.